La Dama de Negro La leyenda se remonta a un pequeño pueblo enclavado entre las montañas, donde sus habitantes vivían alejados del resto del mundo en casas de piedra y madera. Un suceso marcó la historia de este lugar, un evento que se mantuvo como un oscuro secreto entre sus límites, grabado en la memoria de los más ancianos y generando un miedo palpable en la comunidad. Cuentan las historias que en las afueras del pueblo existió en algún momento un psiquiátrico. Un lugar donde enviaban a mujeres y hombres que perdían la razón, cometían actos violentos o eran considerados peligrosos. Con el tiempo, el psiquiátrico se fue vaciando hasta que finalmente fue cerrado oficialmente. Sin embargo, un rumor comenzó a circular en el pueblo acerca de pacientes, que quedaron olvidados, abandonados a su suerte, destinados a morir lentamente. La intención original era demoler el edificio con todos sus inquilinos dentro. Pero por razones desconocidas, la demolición nunca ocurrió, dejando el lugar en un estado de abandono. Poco tiempo después del cierre, los habitantes del pueblo empezaron a escuchar horribles gritos durante las noches, emanando del antiguo hospital. El pánico se apoderó silenciosamente de la población, ya que se preguntaban cómo era posible que aquellos pacientes que debían estar muertos después de semanas sin agua ni alimento, continuaran emitiendo tales alaridos. Las desapariciones de animales agravaron aún más la situación. Cada noche, mascotas y animales de granja desaparecían, dejando sólo rastros sangrientos que conducían hacia el edificio abandonado a través de los matorrales. Algunos afirmaban haber visto una figura fantasmal, una mujer vestida completamente de negro, rondando por la zona. Ante la creciente problemática, los habitantes decidieron ponerle fin. Noche tras noche, montaban guardia en los corrales para proteger a sus animales de este ladrón misterioso. Finalmente, una noche, uno de los vecinos alertó a los demás, y juntos sorprendieron a una mujer cubierta por un velo negro y sosteniendo una daga, a punto de degollar a uno de los pollos. Al notar la presencia de los testigos, la figura se dirigió rápidamente hacia el antiguo hospital. Armados de valor, los pueblerinos la siguieron. Al entrar, no encontraron nada en el primer piso, pero al subir al segundo, se encontraron con una escena aterradora. Un grupo de hombres extremadamente delgados, casi esqueléticos, rodeados de animales descuartizados. La figura vestida de negro había desaparecido. La veracidad de estos eventos permanece en la incertidumbre, pero en la actualidad, en la noche de fin de año, los habitantes del pueblo colocan una ofrenda fuera del hospital, una tradición que ha perdurado por miedo o por respeto. En este remoto rincón, la leyenda no se detiene. Se dice que los gritos han cesado, pero la misteriosa desaparición de animales en la mañana del Año Nuevo sigue intrigando a los habitantes de este lugar apartado. Sin embargo, una segunda versión de la historia añade un toque adicional a las narraciones de este misterioso pueblo. Remontándonos alrededor de 1951, comenzó a correr la historia de una mujer vestida completamente de negro que aparecía en la carretera entre Pachuca e Ixmiquilpán. Las personas que compartieron este relato eran respetadas y conocidas en la comunidad minera, y sus versiones, aunque con pequeñas diferencias, coincidían en muchos detalles. En las carreteras del país abundan relatos sobre fantasmas o seres que se manifiestan tras fallecer en accidentes en esos lugares. Sin embargo, en este caso particular, no hay registros de la muerte de la misteriosa dama. Algunos residentes sugieren que su aparición podría estar relacionada con el monumento al ingeniero Hoyche Clifford, erigido en su memoria por los mineros de la mina La Purísima del Mineral del Monte. La dama de negro elige las noches con neblina para manifestarse, y curiosamente, solo se aparece a conductores solitarios después de la medianoche y en la madrugada. Entre los testimonios se destaca el de Don Refugio Fragoso, un chofer de alquiler que, en una noche hacia Pachuca, vio a la mujer vestida de negro cerca del monumento a Clifford. La figura le hizo señas para detenerse, y por la neblina, Don Refugio no notó otro vehículo. La mujer pidió ser llevada al Panteón Inglés en Real del Monte, explicando que la estaban esperando. Sorprendentemente, al llegar, ella atravesó la reja del Panteón, y desapareció entre las tumbas, dejando a Don Refugio atónito. Otro relato, protagonizado por Don Jaime, revela que, sin conocer la leyenda, viajó en la madrugada por la misma carretera en condiciones de neblina. En una ocasión, encontró a la dama de negro y la llevó en su camioneta. Aunque trató de entablar conversación, la misteriosa mujer permaneció en silencio, explicando solo que buscaba a alguien, y pidiendo ser llevada a San Bartolo, cerca del Panteón Municipal de Pachuca. No obstante, la historia de la mujer de negro no termina ahí. Este relato intrigante y cargado de misterio, tiene incluso una tercera versión, que añade un matiz único a la leyenda. Según cuentan, en un pueblo apartado, vivía una joven que había perdido a sus padres en un accidente. Con la responsabilidad de cuidar a sus hermanos, se vio forzada a llevar una vida difícil, sin la orientación de sus seres queridos. Un día, una amiga le contó acerca de la aparición de su madre vestida de negro cerca del pueblo. La joven incrédula respondió que su madre estaba muerta y enterrada, pensando que se trataba de una broma de mal gusto. Sin embargo, con el paso del tiempo, otros habitantes del pueblo también le relataron encuentros similares. Describían a la mujer de negro con ropa sucia, el pelo desaliñado y una expresión melancólica, lo que llevó a la conclusión de que era un espíritu atormentado. La joven, persistente, decidió confrontar a la dama de negro. En su encuentro, la mujer insistía en que era su madre, pero la joven no podía creerlo. La mujer le señaló que no estaba cuidando bien de sus hermanos, y que el alma de su madre no podía descansar en paz. Atormentada por la revelación, la joven admitió con tristeza que no estaba cumpliendo con sus responsabilidades. Al día siguiente, una señora del pueblo aconsejó a la joven que dejara a su amante casado y se ocupara adecuadamente de sus hermanos para que el alma de su madre pudiera descansar en paz. La joven, con el corazón apesadumbrado, entendió que su amante era la causa de sus malos actos, ya que pasaba las noches con él en lugar de cuidar a su familia. Lleno de remordimiento, la joven decidió comprobar por sí misma si las apariciones de su madre eran reales. En la noche, en el lugar donde se avistaba a la dama de negro, la joven encontró a su madre, llorando desconsoladamente. Sin palabras, la mujer de negro transmitía el pesar de conocer los malos actos de su hija. La joven, tocada por la verdad, sintió el vacío que dejó su madre y comprendió la súplica en su llanto. La dama de negro, luego de calmar su llanto, se desvaneció en las sombras de un pasadizo, marcando el final de sus apariciones en ese pequeño pueblo. La joven, decidida a cambiar y liberarse de la culpa, dejó a su amante y prometió a sus hermanos que nunca más los abandonaría. Así, la mujer de negro dejó una lección de redención y responsabilidad en su paso por este remoto rincón. La tunda. En la década de los años 20 del siglo pasado, una mujer africana llegó como polizón en un barco proveniente del antiguo continente y puso pie en tierras colombianas. Estaba sola y en medio de dolores de parto. Buscó desesperadamente un lugar para dar a luz, pero lamentablemente falleció poco después. La recién nacida fue encontrada por María, una mujer del pueblo. María, al ver a la indefensa niña, no pudo evitar sentir compasión y preocupación. La pequeña lloraba y temblaba de frío. María, con un corazón compasivo, la tomó en brazos y exclamó, «Tienes frío, mi niña. Ahora eres mi responsabilidad. No estás sola». Aunque no sabía si estaba haciendo lo correcto, María elevó sus plegarias pidiendo ayuda divina y tomó la determinación de convertirse en la madrina de la niña. La niña creció conociendo la trágica historia de su madre y reconociendo a María como su única familia. Sin embargo, la vida no fue fácil para ambas. La gente del pueblo no dejaba de murmurar y señalar su situación. A pesar de los esfuerzos de María por ser una buena madrina, las adversidades no tardaron en aparecer. María se dedicaba a ofrecer las deliciosas empanadas que preparaba con esmero, y la niña se encargaba de llevarlas a los vecinos. Sin embargo, la comunidad no perdonaba la falta de un padre y una madre en la vida de la niña, y los chismes y burlas se volvieron moneda corriente. Las empanadas de pescado, pollo, carne y mixtas eran irresistibles, pero la gente, en lugar de agradecer, se burlaba cruelmente de la niña. Un grupo de alborotadores decidió hacerle una jugarreta, arrojándole su vestido, despeinándola y arrastrándola por el pueblo. Las empanadas quedaron destrozadas y a la niña la dejaron maltrecha y humillada. La niña, herida física y emocionalmente, no sabía cómo enfrentarse a su madrina después de tal afrenta. Con el tiempo, decidió limpiar sus heridas en el río. Se desnudó en la orilla y se sumergió en las aguas, buscando consuelo. Pero en ese momento, una ráfaga de viento fuerte se desató, como si anunciara una tempestad. A pesar de que el sol aún iluminaba el cielo, este repentino vendaval ahuyentó a los agresores, que salieron despavoridos ante el inusual fenómeno natural. La niña, empapada y en medio del río, se sintió aliviada por el giro inesperado de los acontecimientos. Aunque no entendía del todo lo sucedido, guardó en su corazón un sentimiento de fortaleza y determinación, con la certeza de que algún día se vengaría de aquellos que la menospreciaron. La mujer, fortalecida por una conexión extraña y paranormal, empezó a experimentar cambios en su ser. Este nuevo poder se manifestó como una fuerza interna que la impulsaba a buscar justicia por los abusos que había sufrido. Sentía la presencia de un espíritu que la acompañaba en su deseo de venganza. La mujer, entre sollozos y furia, se comunicaba con este espíritu, prometiendo que cada uno de sus agresores pagarían por lo que le habían hecho. Su madrina María, al ver el estado de la mujer, intentaba calmarla, recordándole que la venganza no era la solución y que debían buscar ayuda médica. Pero la sed de venganza de la mujer no se aplacaba. Sus pensamientos y energía estaban obsesionados con hacer sufrir a aquellos que la habían humillado. Aunque intentaba calmarse, sus palabras seguían expresando un deseo profundo de represalia. En un fatídico día, mientras caminaba sola junto al río, la mujer escuchó una voz misteriosa que la incitaba a vengarse. Esta vez, juraba que no habría misericordia. La voz le sugería actuar con decisión y la mujer se dejó llevar por la fuerza de sus emociones. En un enfrentamiento con uno de sus agresores, la mujer se vio envuelta en una violenta lucha. La situación se volvió aún más intensa cuando ambos cayeron por un barranco. La tumba, como si tuviera vida propia, cobró venganza por la mujer, provocando la muerte de su agresor. Mientras tanto, el otro hombre que la había atacado también encontró un destino trágico al resbalar y clavarse un palo, resultando en una herida mortal. Este evento marcó el nacimiento del mito de la tunda. Las desapariciones de hombres y niños en el pueblo comenzaron a ser atribuidas a la venganza de la tumba. Se decía que la mujer, empoderada por fuerzas paranormales, tenía el don de convertirse en la persona que quisiera y su venganza se volvía cada vez más temible. La tumba, aunque había cobrado venganza por la mujer, seguía su sed de justicia. La mujer, ahora imbuida de un poder desconocido, se sentía más fuerte y poderosa que nunca. Agradecía al papá espíritu por este cambio en su ser y decidía probar sus nuevos dones. A pesar de que había perdido un pie en la caída por el barranco, la mujer descubrió que éste fue reemplazado por una especie de molinillo de palo. Esto no le impedía cumplir con su misión vengativa. Con determinación, la mujer se preparaba para hacer que todos conocieran su fuerza, haciendo realidad la oscura promesa que había hecho al espíritu que la acompañaba. Con el tiempo, la historia de la tunda del Pacífico se propagó envuelta en misterio y temor. En un intento de controlar el entundamiento, los habitantes del pueblo buscaron a la resantera local para recibir orientación. Aconsejó precauciones específicas, andar en grupo, llevar una tambora para mantenerse alerta, portar agua bendita y liberar a los padres y padrinos del niño de cualquier posible influencia maligna. También advirtió sobre la habilidad de la tumba para transformarse en cualquier persona, lo que hacía que fuera fácil de engañar. La procesión para salvar al niño de la tunda se convirtió en una ceremonia cargada de supersticiones y rituales. La resantera enfatizó la importancia de no aceptar comida de extraños, ya que la tunda podría utilizar este medio para engañar a sus víctimas. A pesar de las advertencias, uno de los participantes decidió apartarse del grupo, argumentando cansancio y la confianza en su capacidad para cuidarse solo. Este hombre, en apariencia amistoso, compartió un tapado de camarones con otro miembro de la procesión, quien agradeció la comida y continuó con el grupo. El hombre, al alejarse, fue visto cojeando junto a su esposa, quien extrañamente también llevaba una especie de pata de molinillo. Este suceso alimentó la leyenda, ya que la tunda, según cuentan, podía dejar a sus víctimas con deformidades como una marca de su influencia. En un giro inesperado, días después, encontraron al niño que había sido esclavizado por la tunda. Siguiendo los consejos de la curandera, lograron liberarlo del entundamiento en el que había caído. Este episodio alimentó aún más la creencia en la tunda, consolidando su reputación como una entidad temible en la mitología del Pacífico. La leyenda de la tunda persiste, especialmente entre las comunidades afrodescendientes de la región del Pacífico Surcolombiano y Pacífico Norteecuatoriano. La tunda, con sus rasgos vampíricos, atrae a las personas hacia los bosques donde las mantiene cautivas en un estado de trance llamado Entundamiento. Dama de Rojo La historia se remonta a unos 80 años en uno de los hoteles más destacados de Puebla. En cierto día, arribó al establecimiento una joven y encantadora mujer, cuya vestimenta, resplandeciendo en un deslumbrante vestido rojo, atrajo de inmediato todas las miradas, especialmente las del gerente del hotel, quien quedó completamente cautivado. La hermosa dama respondía al nombre de Marina Escuadra. Marina con gracia y determinación se aproximó al gerente solicitando una habitación para hospedarse durante algunos días. El gerente, amable y tratando de impresionarla, le ofreció una de las mejores habitaciones del hotel. A partir de ese momento, se tejieron los hilos de una historia que pronto se tornaría tumultuosa. El gerente, día tras día, se mostraba atento y servicial con Marina, buscando llamar su atención. El rumor de su aprecio hacia ella no tardó en esparcirse entre el personal del hotel, despertando la envidia y el interés de otras mujeres. Con el tiempo, el gerente, dejándose llevar por sus emociones, expresó sus sentimientos hacia Marina solicitándole iniciar una relación amorosa. Sin embargo, la mujer rechazó la propuesta inicial, proponiéndole, en su lugar, ser amantes sin compromisos. Ante esta oferta, el gerente aceptó con entusiasmo. A medida que la relación entre ellos evolucionaba, los celos se apoderaron del gerente. La belleza de Marina atraía las miradas y halagos de otros huéspedes, desencadenando la inseguridad y los reclamos infundados del gerente. A pesar de que Marina rechazaba a los pretendientes, el gerente no dejaba de mostrar su descontento. Cansada de los celos y regaños injustificados, Marina decidió iniciar una relación clandestina con otro huésped del hotel. Manteniendo en secreto su nuevo amorío, continuaba con las visitas nocturnas de su nuevo amante. Con el tiempo, el gerente empezó a notar el cambio en la actitud de Marina. La mujer, antes amigable, se volvió distante y seca con él. Intrigado por este cambio, el gerente decidió investigar los motivos detrás de la transformación de su amante. en una noche oscura se apostó en un rincón del pasillo espiando la puerta de la habitación de Marina. Las noches transcurrían con normalidad hasta que, en una madrugada, el gerente observó algo inusual. Un joven alto y apuesto se acercaba a la puerta de la habitación de Marina. Justo cuando el gerente, incrédulo por lo que acababa de presenciar, abrió la puerta, se encontró con la escena que lo dejaría marcado para siempre. Sus ojos no podían apartarse de la traición. La furia creció en su interior. Sigilosamente se acercó, observó la desesperada tentativa de Marina por calmarlo, pero la rabia lo consumió. Sin mediar más, tomó a la mujer por el cuello, un forcejeo violento y luego el impactante acto de arrojarla por la ventana. La caída desde gran altura acabó con la vida de Marina de manera inmediata. Al día siguiente, el jardinero del hotel descubrió su cuerpo sin vida. Para evitar un escándalo, los dueños del hotel decidieron ocultar la tragedia, enterrando a Marina en una de las bodegas del establecimiento. Los días transcurrieron y el gerente, plagado de remordimientos y depresión, optó por poner fin a su propia vida. El hotel, afectado por el secreto y la tragedia, vio disminuir drásticamente sus ingresos. Finalmente, tras varias reuniones, los dueños tomaron la dolorosa decisión de cerrar el lujoso establecimiento. La leyenda narra que el espíritu de Marina, vestida con su hermoso vestido rojo, deambula por las instalaciones del antiguo hotel, ahora transformado en la Universidad Interamericana para el Desarrollo. Testimonios aseguran que su presencia se manifiesta bajando las escaleras y dirigiéndose a lo que antes era la bodega del hotel, donde yacen sus restos. Guardias nocturnos y otras personas juran haberla visto bajar las escaleras y pasear por los pasillos, su vestido rojo resplandeciendo en la oscuridad. Se cuentan relatos de gritos y lamentos, especialmente en la habitación donde se cree que fue sepultada. Aunque su presencia es inquietante, no hay registros de ataques. Se especula que el alma de Marina no busca venganza, sino que, irónicamente, sigue buscando un descanso eterno. Muchos creen que solo anhela un entierro digno para finalmente hallar la paz. La chica de vestido rojo que registró su estadía en el hotel para pasar los últimos días de su vida parece seguir buscando tranquilidad incluso después de la muerte. La sirena del río Napo Iquitos, la capital de la provincia de Mainas en el departamento de Loreto, se destaca como la ciudad más grande en la Amazonía peruana. La historia que nos cuentan los abuelos se remonta a un grupo de hombres de Iquitos que decidieron aventurarse en busca de un lugar maravilloso con un paisaje digno de admiración. Gerardo, uno de ellos, se separó accidentalmente del grupo y se encontró con un lago resplandeciente rodeado de árboles frondosos. Cerca del lago descubrió una pequeña choza deshabitada. Agotado, decidió descansar sobre hojas de plátano en su interior. Al despertar al amanecer se sorprendió al encontrar a una hermosa mujer tomando sol en el borde del lago. Su larga cabellera reluciente y una figura envidiable capturaron la atención de Gerardo. Atraído por su belleza se acercó lentamente pero justo cuando estaba a punto de tocarla la mujer revelándose como una sirena se zambulló en el lago. La sorpresa dejó a Gerardo desconcertado. No podía creer que había encontrado a una sirena una criatura mitad mujer y mitad pez. Aquella noche su mente no pudo conciliar el sueño mientras pensaba en la mágica criatura que había presenciado. Al día siguiente la sirena a quien llamó Marina regresó a la choza donde Gerardo dormía. Al observarlo se enamoró profundamente de él. Gerardo al despertar y encontrarse con la hermosa sirena también se enamoró de ella. Comenzaron a conocerse y con el tiempo Marina quedó embarazada dando a luz a un hermoso niño al que llamaron Salvador. Dos años de dicha y amor transcurrieron pero la felicidad se vio interrumpida cuando los amigos de Gerardo quienes lo creían muerto lo encontraron y lo persuadieron para que regresara al pueblo. Aunque a regañadientes Gerardo aceptó y se llevó a su hijo Salvador consigo dejando atrás el amor de su vida. Cuando Marina regresó y se percató de la ausencia de Gerardo y Salvador se desesperó. Marina exhausta de buscar incansablemente de lago en lago y de río en río anhelaba desesperadamente reunirse nuevamente con Gerardo y su hijo Salvador. Un día agotada por tanto esfuerzo se asomó a la orilla del río Napo al notar que no había nadie alrededor se acercó a las orillas y al tocar la arena su cola de pez se transformó en pies humanos. Con la esperanza de encontrarse con su familia se dispuso a adentrarse en la selva pero el agotamiento la venció y decidió descansar. En ese momento divisó a lo lejos a Gerardo quien cortaba leña en el bosque. Estaba a punto de acercarse cuando se encontró cara a cara con un jaguar que la atacó lanzando un grito aterrador. Gerardo alertado por el sonido se acercó rápidamente con un palo en mano dispuesto a ayudar. Al llegar descubrió que la víctima del ataque era Marina. Con valentía Gerardo enfrentó al jaguar y lo venció con un certero golpe en la cabeza. Herido y rasguñado se acercó a Marina quien ya demacrada le reprochó su partida sin explicaciones. Gerardo arrepentido admitió su error y lamentó profundamente su ausencia. Marina con su último aliento preguntó por su hijo Salvador. Gerardo conmovido le aseguró que estaba bien y creciendo sano. Una leve sonrisa se dibujó en el rostro de la sirena al escuchar estas palabras. Expresó su amor por su hijo y exhaló lentamente en los brazos de Gerardo. Este quedó desconsolado llorando la pérdida de Marina. Juró no revelar la verdad sobre su origen a su hijo para evitarle sufrimiento. Pasaron los años y Salvador se convirtió en un hombre fuerte y hermoso. Se enamoró y se casó con una joven de la tribu. Al año de su matrimonio su esposa quedó embarazada y dio a luz a una hermosa niña. La felicidad de Salvador se vio empañada cuando al intentar bañar a su hija en el río los pies de la niña se transformaron en cola de pez al tocar el agua. Desconcertado Salvador corrió hacia su padre para exigirle la verdad. A pesar de su renuencia Gerardo rompió su juramento y reveló la historia de amor entre él y la sirena Marina. El joven Salvador conmocionado comprendió la verdad y decidió cuidar a su hija con amor reconociendo en ella la esencia de su madre la hermosa sirena que una vez lo enamoró. La niña de la catedral En la majestuosa catedral de Guadalajara reposa una estatua de cera que simboliza a una niña reconocida oficialmente como mártir por la iglesia. Aunque la estatua muestra su figura completa lo único tangible que se conserva son los huesos de sus manos una caja con tierra del lugar donde fue enterrada y un recipiente que supuestamente contiene la sangre extraída de sus restos antes de ser trasladados a la catedral. La leyenda que rodea a esta mártir cuenta la historia de una niña que se emocionaba al escuchar a sus compañeras de escuela hablar sobre la primera comunión. La alegría y emotividad que experimentaba esta niña al participar en este ritual religioso la llevaron a compartir su entusiasmo con sus padres. Inocencia como la llamaban había quedado bajo la custodia de su padre tras el fallecimiento de su madre años atrás. La pérdida de la madre llevó al padre a jurar no creer más en Dios. Al ver a su hija emocionada en lugar de compartir su alegría reaccionó con enojo llegando incluso a agredirla físicamente. Aunque se detuvo al darse cuenta de sus acciones le ordenó a Inocencia olvidarse del tema para siempre imponiendo un silencio sobre la religión en su hogar. La niña lastimada y confundida se encontró sola en el vacío de su habitación. Los días pasaron los moretones de Inocencia desaparecieron pero el recuerdo de las advertencias de su padre permaneció en su mente. Un día después de la escuela escuchó cantos hermosos provenientes de una calle cercana. Al acercarse vio a niños de su edad preparándose para la primera comunión. Sentada afuera de una ventana comenzó a notar todo lo que escuchaba. Día tras día Inocencia repitió este acto hasta que la madre catequista notó los sonidos y la invitó a unirse al grupo de niños. Inocencia aceptó alegremente. El día de la primera comunión llegó y ella aún confundida compartió sus preocupaciones con la madre catequista quien respondió diciendo que es mejor tener aliados en el bien que en el mal. Después de la ceremonia Inocencia llena de alegría corrió hacia su casa ansiosa por compartir la experiencia con su padre. Al entrar lo encontró en la cocina preparando su comida y bebiendo. Se colocó frente a él y detalladamente le relató el momento especial que acababa de vivir. Sin embargo en lugar de compartir su alegría su padre lleno de coraje bajó la cabeza y moviéndola de un lado a otro la levantó y c*** en el pequeño pecho de Inocencia el cuchillo que traía en sus manos. Posteriormente salió corriendo arrepentido de sus acciones. Los vecinos alertados por los ruidos acudieron rápidamente y encontraron el cuerpo de Inocencia ensangrentado. La levantaron y la llevaron de inmediato a la catedral. Del padre nunca se supo más sin embargo existe otra versión de la historia que es más aceptada por la iglesia que la leyenda anterior. Según esta versión Inocencia fue una doncella romana que sufrió el martirio durante una de las persecuciones contra la iglesia católica en Roma. Las reliquias de Santa Inocencia fueron descubiertas en el cementerio de Santa Siriaca en Roma en 1786. Manuel Antonio Flores a la Torre párroco adquirió la reliquia y la certificó como auténtica el 14 de julio de 1786. Posteriormente la envió a su hermano Vicente Flores a la Torre canónigo de la Catedral de Guadalajara. El obispo Fray Antonio Alcalde certificó su autenticidad al recibirla el 8 de mayo de 1788. Flores a la Torre regaló la reliquia a las religiosas Agustinas de Santa Mónica en diciembre de 1788. Cuando el convento de Santa Mónica fue abandonado el seminario diosesano lo ocupó en 1889. La reliquia de Santa Inocencia permaneció allí hasta que en 1915 el seminario fue arrojado y se refugiaron en el edificio contiguo al templo de San Sebastián de Analco en 1994. El arzobispo Francisco Orozco y Jiménez decidió que la reliquia de Santa Inocencia fuera trasladada a la Catedral de Guadalajara donde permanece hasta hoy. La mujer de las grutas Ismael a sus 16 años recibió de su padre su primer carro como regalo. La sensación de libertad que le otorgaba el vehículo le llevó a planear una escapada de la preparatoria junto a su novia Sofía para disfrutar juntos un día completo en las grutas de Tolantongo. Cuando llegaron a ese pintoresco lugar los pobladores se sorprendieron al ver a una pareja tan joven y sola. A pesar de las recomendaciones de los locales para tener cuidado al nadar especialmente por las corrientes subterráneas Ismael y Sofía decidieron aventurarse a nadar en un lugar apartado al oscurecer ignorando las advertencias de los pobladores. Mientras nadaban durante el día al llegar la noche decidieron darse una última zambullida para despedir el lugar sin prestar atención a la recomendación de no nadar después de oscurecer se sumergieron. Fue entonces cuando algo inquietante ocurrió. Ismael al estar en el agua sintió una fuerza que lo arrastraba hacia el fondo del río. A pesar de sus esfuerzos por abrir los ojos y entender que lo jalaba la turbidez del agua y la oscuridad le impedían ver claramente. Lo más extraño fue la sensación de estar rodeado por largos cabellos mientras luchaba por no hundirse. Finalmente Ismael logró salir a la superficie pero Sofía no tuvo la misma suerte. Desesperado gritó en busca de ayuda y con la asistencia de los pobladores lograron extraer a Sofía del río. Sin embargo debido al tiempo que pasó bajo el agua su piel presentaba un tono morado indicando la falta de oxígeno. A pesar de recibir primeros auxilios y tratamiento médico Sofía quedó en un estado catatónico con pronósticos reservados. Las semanas pasaron y los médicos no ofrecían muchas esperanzas para Sofía sugiriendo que una vida en estado vegetativo era una posibilidad. Mientras tanto Ismael enfrentaba la presión social en la escuela con miradas señalamientos y la posibilidad de abandonar la institución debido al revuelo causado por la situación. Sin embargo un día don Ramiro el conserje de la escuela se acercó con precaución a Ismael. Con notable empatía don Ramiro compartió con Ismael una solución aparentemente insólita para la situación de Sofía. Le pidió que mantuviera una mente abierta ya que el problema de Sofía no era simplemente consecuencia de haber estado bajo el agua sino que según él una parte de su alma aún permanecía en las profundidades de las grutas con la misteriosa mujer. Sin mostrar su extrañeza Ismael escuchó atentamente mientras don Ramiro continuaba su relato revelándole la leyenda de la mujer de las grutas. En la época colonial existió una mujer mulata llamada Luisa que mantenía una relación con un joven español llamado Diego. A pesar de la promesa de matrimonio Diego se casó con otra mujer dejando a Luisa desolada. En su desesperación Luisa cortó mechones de cabello a sus dos hijos antes de sumergirse en las grutas decidida a no volver a emerger. El relato sugería que el espíritu de Luisa habitaba las profundidades y si alguien tenía la mala fortuna de nadar en la cueva equivocada intentaría arrastrarlo consigo al fondo reteniendo parte de su alma. La única forma de evitarlo era depositar un mechón de cabello como ofrenda en ese lugar. Inicialmente Ismael consideró la historia como una simple leyenda pero su desesperación por la recuperación de Sofía lo llevó a contemplar la posibilidad de realizar la acción sugerida. A pesar de las restricciones impuestas por los padres para ver a Sofía Ismael encontró la manera de acercarse a ella. Cortó un poco de su cabello y se dirigió en su vehículo hacia Tolantongo. Durante el camino sus pensamientos se agolpaban cuestionando la validez de lo que estaba a punto de hacer aunque albergaba la esperanza de que funcionara estaba consciente de la aparente irracionalidad de la situación. Finalmente llegó a las grutas y se encaminó hacia la cueva donde ocurrieron los acontecimientos trágicos. Tomando el cabello de Sofía lo depositó en el agua. En un giro milagroso Sofía reaccionó dejando perplejos a sus padres a los médicos y a Ismael mismo. Las Tres Pascualas En un tranquilo pueblo tres mujeres de extraordinaria belleza se ganaban la vida como lavanderas siempre al borde de un sereno lago. Estas damas conocidas como las Pascualas eran hermanas y a pesar de su encanto ninguna de ellas había encontrado el verdadero amor. Su rutina diaria consistía en trabajar diligentemente entonando canciones de amor mientras realizaban su labor. Al concluir cada jornada dirigían sus miradas hacia el lago como si se comunicaran con una deidad rogando por la llegada de un amor sincero. Un día un apuesto hombre llegó al lugar donde las hermanas realizaban su quehacer diario. Con gestos amigables y risas compartidas les ofreció comida y las hermanas agradecidas aceptaron con su oferta. Sin embargo este apuesto caballero resultó ser un mujeriego que pretendía conquistar a las tres hermanas simultáneamente. A medida que pasaban los días cada una de las Pascualas se enamoró de él en secreto creyendo que era la elegida por su corazón. El hombre hábil en su juego cortejaba a cada hermana por separado. Durante las mañanas acompañaba a la menor llevando las canastas de ropa a una cabaña expresándole su amor. Al mediodía seguía a la hermana del medio al pueblo repitiendo sus declaraciones apasionadas. Incluso cuando la mayor estaba ocupada en la cocina él se le acercaba para expresarle su intenso amor. Las tres hermanas ignorantes de la situación continuaban creyendo que eran las únicas destinatarias de sus afectos. Finalmente el hombre citó a las tres pascualas en la laguna al mismo tiempo cada una de ellas vestida con su mejor atuendo acudió por separado pero se encontraron allí sin entender el propósito de la reunión. Para su sorpresa y decepción el apuesto hombre nunca llegó. Fue entonces cuando se reveló la cruel verdad. Habían sido engañadas y abandonadas. La desesperación y el sufrimiento de las tres hermanas eran insoportables. Se cuenta que incapaces de soportar el dolor decidieron poner fin a sus vidas ahogándose en el lago que había sido testigo de su trágico desengaño. Se dice que un temblor sacudió el fondo del lago creando un remolino que se llevó a las tres hermanas. Las aguas se desbordaron y al volver a su cauce adoptaron la forma de la luna en cuarto menguante eternizando la tristeza de las pascualas. Desde aquel día las tres hermanas se manifiestan después de la luna llena acechando a los desprevenidos hombres que se acercan al lago intentan vengarse llevándolos al agua para ahogarlos buscando redimir el dolor que les infligió el apuesto pero malvado hombre que jugó con sus sentimientos y les rompió el corazón. Otra versión de la leyenda menciona la presencia de extrañas plantas en el lago como pulpos devoradores que disuaden a aquellos que ignoran las advertencias de peligro se dice que estas plantas conocidas como las terribles mantas marinas fueron atrapadas en el lago sin poder salir al océano convirtiéndolo en un lugar peligroso. Una tercera versión relata la historia de tres hermosas hijas de una dama española conocidas como pascualas. Tras la muerte de su madre las jóvenes se entregaron a una vida disipada y el palacio en el que vivían se hundió en la laguna llevándose a las tres hermanas y a sus invitados. Según cuentan las pascualas continúan purgando sus pecados en festividades eternas atrayendo a incautos hombres a su lado. Cabe mencionar que datos científicos indican que hace milenios el vio vio tenía un brazo que abarcaba el área donde ahora se encuentra la laguna. El antiguo brazo del río quedó abandonado formando un lago con forma de media luna que con el tiempo se transformó en el hogar de las misteriosas pascualas y sus leyendas intrigantes. La chica de la curva La noche era lluviosa y fría cuando un hombre regresaba del trabajo a su casa por la autopista. El cansancio comenzó a invadirlo y el sueño amenazaba con vencerlo mientras avanzaba por la carretera. La lluvia arreciaba haciendo que apenas pudiera ver más allá del empañado del parabrisas. Determinado a llegar a casa rápidamente aceleró su viaje aumentando la velocidad. En medio de la oscura y lluviosa noche divisó a lo lejos una figura a la orilla de la carretera. Preocupado redujo la velocidad y al iluminarla con los faros descubrió a una mujer completamente empapada por la lluvia esperando en silencio a que alguien se apiadara de ella. El hombre frenó en seco y le hizo señas para que subiera. La mujer aceptó de inmediato y entró en el vehículo. La figura de la mujer llamó la atención del hombre. Llevaba un vestido blanco arrugado y manchado de barro. Su cabello caía por su rostro ocultando sus facciones. Parecía haber estado esperando mucho tiempo. Cuando le preguntó cuánto tiempo llevaba allí ella no respondió. Decidieron continuar el viaje. Durante el trayecto el hombre le preguntaba insistentemente cómo había llegado hasta ese lugar tan alejado del pueblo pero la mujer no emitía palabra. Fue en un momento particular al acercarse a una curva cerrada que ella le advirtió con voz fría y cortante que redujera la velocidad. Siguiendo su consejo el hombre notó lo peligrosa que era la curva y agradeció su intervención. Sin embargo la sorpresa lo invadió cuando la mujer le reveló su verdadera naturaleza. En esa curva yo perdí la vida hace 25 años en una noche como esta. Un escalofrío recorrió el cuerpo del hombre y al intentar volver la vista hacia ella se percató de que ya no estaba. Sorprendentemente el asiento aún estaba mojado pero ella se había esfumado. Sintiendo temor el hombre se orilló con su automóvil se bajó y gritó en busca de la joven pero no había rastro alguno de ella. Con el corazón latiendo fuertemente y asombrado por lo ocurrido se dirigió a la comisaría más cercana para reportar el extraño suceso. Al llegar comenzó a relatar su experiencia a la policía. La sorpresa fue mayor cuando le mostraron la fotografía de una muchacha y él reconoció a la mujer que había llevado en su auto. El oficial le informó que esa chica había fallecido hace 25 años en esa misma curva. Conmocionado el hombre aceptó la realidad diciendo no es posible yo mismo la subí a mi auto e incluso hablé con ella. El oficial le reveló que no era la primera vez que reportaban este tipo de encuentros. Varias personas habían acudido anteriormente a la comisaría para informar sobre la aparición de una chica a la orilla de la carretera. Hablaban con ella y segundos después desaparecía misteriosamente. Nadie sabía cómo había muerto ya que su cuerpo fue encontrado días después en condiciones lamentables sin que se pudiera determinar la causa de su muerte. La leyenda de la chica de la curva ha circulado durante muchos años y aunque las versiones varían se ha convertido en una historia que ha prevenido muchos accidentes. Aunque la respuesta no fue la esperada el hombre salió de aquel lugar profundamente impresionado por el inexplicable encuentro. La leyenda persiste contada por muchos que han experimentado hechos similares en diferentes lugares del mundo formando parte de un misterio que perdura en el tiempo. La luz mala La misteriosa luz también conocida como farol de mandinga ha sido tema de numerosas historias y creencias en los países vecinos. Para los más supersticiosos y creyentes se le llama luz mala. Esta leyenda cuenta la aparición de una luz brillante en medio de la oscuridad nocturna flotando a baja altura sobre el suelo. Algunos relatos afirman que esta luz puede permanecer inmóvil mientras que otros aseguran que se desplaza lentamente. Existen incluso cuentos que hablan de su capacidad para perseguir a las personas a gran velocidad generando un terror adicional a quienes la observan. Esta luz peculiar se manifiesta después de la puesta del sol y durante las extensas horas de la noche especialmente en los meses más secos del año entre los cerros y las quebradas. Testigos que han tenido la oportunidad de presenciarla afirman que suele aparecer a una distancia cercana al horizonte añadiendo un toque de misterio a su naturaleza. La leyenda adquiere una fuerte trascendencia religiosa al asociarse con la idea de almas en pena de mujeres que no lograron tener una sepultura cristiana adecuada. Se cuenta que estas mujeres fueron condenadas por no redimir sus culpas y delitos en vida. Según la tradición estas luces aparecen en lugares donde yacen tesoros escondidos o incluso los restos de difuntos. La tradición popular sugiere que estas luces también llamadas almas en pena tienen la misión de proteger los tesoros que ellas mismas escondieron en vida. Se manifiestan para espantar y alejar a aquellos curiosos y codiciosos que intentan desenterrar dichos tesoros. Este actuar se interpreta como una táctica de defensa para resguardar lo enterrado. Además, la leyenda señala una fecha especial, el 24 de agosto, día de San Bartolomé. Se considera propicio para encontrar con mayor facilidad un tapado, nombre que se le da al tesoro ya que las luces aparecen más brillantes en esta fecha. Sin embargo, la tradición añade un toque de oscuridad a este día al afirmar que la luz mala se intensifica debido a la influencia de Satanás. Se dice que es la única noche en que logra escapar y librarse de la vigilancia de los ángeles que lo custodian, infundiendo terror en los seres humanos con total impunidad. A pesar de estas creencias arraigadas, hay quienes desafían el miedo y exploran estas zonas. Algunos cuentan haber encontrado restos humanos, huesos, urnas y objetos metálicos, así como evidencias de que estos tesoros podrían haber pertenecido a los conquistadores que llegaron a estas tierras. Se cree que fueron escondidos por ellos mismos o perdidos durante enfrentamientos con los nativos. Ante el encuentro con la luz mala, las recomendaciones varían. Algunos sugieren recitar una oración y morder la vaina de un cuchillo, mientras que otros aconsejan no enfrentarla con un arma blanca, ya que no surtiría ningún efecto. Estas historias, transmitidas de generación en generación, han influido en la conducta de las personas, quienes prefieren alejarse de estas zonas en horas nocturnas o realizar ritos populares para evitar acercarse a esta enigmática y temida luz mala. La Dama de Blanco Rufina Cambaceres La única hija del reconocido escritor argentino Eugenio Cambaceres creció en la compañía de su madre, Luisa Bachichi, tras la muerte del genio literario en 1888. A pesar de la ausencia de su padre, ambas mujeres disfrutaban de una buena situación económica. Rufina, una joven de extraordinaria belleza, se encontraba en el umbral de la adultez cuando inició una relación amorosa con el que sería el único presidente argentino soltero, Hipólito Yrigoyen. La relación floreció y el 31 de mayo de 1902, en su cumpleaños número 19, Rufina preparó una gran fiesta que culminaría en una gala en el prestigioso Teatro Colón. Sin embargo, este día de celebración se tornó en tragedia cuando, momentos antes de la fiesta, una amiga íntima de Rufina le reveló una noticia impactante. Su madre y su novio mantenían una relación amorosa. La noticia provocó una reacción trágica en Rufina, quien sufrió un desmayo repentino que terminó con su vida en el acto. Lo que debería haber sido un día festivo se convirtió en un velatorio lleno de tristeza. Al día siguiente, Rufina fue sepultada en el cementerio de la Recoleta. Sin embargo, la historia no termina aquí. Pocos días después, el vigilante de la bóveda de los Cambaceres contó una historia escalofriante. El ataúd de Rufina estaba abierto, la tapa rota y la joven yacía en el suelo de la cripta. La noticia oficial atribuyó este macabro descubrimiento a un robo sugiriendo que habían profanado la tumba para robar las joyas de Rufina. No obstante, la madre de Rufina tenía sospechas diferentes que la atormentarían hasta el final de sus días. La leyenda sugiere que Rufina podría haber sufrido catalepsia siendo enterrada viva. Desesperada al encontrarse encerrada en la bóveda, se cree que experimentó un infarto que le causó la muerte. A raíz de este suceso verídico, se erigió un monumento en la entrada de la cripta, representando a una joven tomando el picaporte de la puerta. En 1930, la historia de Rufina tomó un giro inesperado. Un joven de la aristocracia porteña, de camino a una fiesta, avistó a una chica vestida de blanco llorando frente al cementerio de la recoleta. Intrigado, se detuvo y se acercó a ella. Después de conversar, la invitó a la fiesta y ambos disfrutaron de la velada. Al amanecer, al dejarla en casa, notó que la piel de la joven estaba fría. Al pasar nuevamente por el cementerio, ella pidió detener el vehículo, salió corriendo y el joven la siguió. Dentro del camposanto, la chica desapareció velozmente y cuando el joven la volvió a ver, notó que estaba sobre una tumba con el saco que le había prestado. Al revisar la lápida, descubrió el nombre Rufina Cambaceres. La leyenda de la dama blanca de la recoleta continuó susurrándose entre los habitantes de Buenos Aires, tejiendo un manto de misterio alrededor de la trágica historia de Rufina. La Pincoya Cuentan que en la hermosa zona de Chiloé, Chile, hace mucho tiempo, existía una criatura del lago llamada Villalobo. Esta extraña entidad, mitad humano y mitad pez, se enamoró perdidamente de una encantadora muchacha terrestre llamada Huenchula. En un giro insólito del destino, Villalobo decidió secuestrar a Huenchula y llevársela consigo, ya sea por voluntad de ella o por la fuerza. La pareja se estableció en las profundidades del océano y de su unión nació la hermosa Pincoya, una criatura con apariencia humana que habitaba las aguas marinas. La madre, Huenchula, deseaba presentar a su hija ante sus padres terrestres para revelarles que eran abuelos. Sin embargo, existía una restricción. Ningún mortal podía contemplar la hermosa apariencia de la pequeña Pincoya. La madre, cumpliendo con su deber de proteger a su hija, la presentó cubierta por algas marinas, ocultando su encanto a las miradas curiosas. En uno de esos días, cuando Huenchula salió en busca de hierbas medicinales, dejó a la bebé al cuidado de los abuelos. La curiosidad de estos se apoderó de ellos y en un momento de distracción destaparon las algas que ocultaban el rostro de Pincoya. Quedaron asombrados ante la belleza radiante de la pequeña, cuyo rostro luminoso transmitía calma y amor. Al regresar y descubrir la indiscreción de sus padres, Huenchula enloqueció de terror. Tomó a la bebé y corrió hacia el océano sintiendo cómo su hija se disolvía en el agua. Llorando, se arrojó al mar y entre lágrimas le contó a su marido lo ocurrido. Con un gesto sereno, éste le indicó que usara un poco del agua que había sido su hija. Ve y date vuelta, mira hacia atrás, le dijo el marido. Al girarse, Huenchula presenció algo increíble. Entre las olas emergió una hermosa joven con cabellos dorados. Es tu hija, le anunció el marido. La pequeña Pincoya se había transformado en una impresionante jovencita. Desde entonces, la Pincoya junto a sus dos hermanos, mitad pez y mitad persona, llamados Pincoy y Pincoya, habitan en el mar. Pincoy y Pincoya colaboran con los pescadores, calmando las aguas para facilitar la pesca y guiándolos de regreso en momentos de tempestad. Además, llevan los cuerpos de los náufragos hasta el Caleuche, un barco de espíritus que recoge a los muertos ahogados en el mar. Las leyendas sobre la figura de la Pincoya en Chiloé son numerosas. Los pescadores aseguran haberla visto y creen que ella les indica si es un buen momento para pescar según sus danzas. Si baila hacia el mar es señal de buen augurio. Si lo hace hacia la playa, sugiere que la pesca no será fructífera. También se cuenta que Pincoya se casó con su hermano Pincoy, quien tiene una cola de pez. Ambos nadan juntos en busca de humanos que necesitan su ayuda, especialmente Pincoy, que colabora con la tarea de trasladar los cuerpos de los náufragos hasta el barco Kaleush, siempre con amor y paciencia. La Tatuana Manuelita, nacida entre 1745 y 1750, destacaba desde niña por su deslumbrante belleza. Sin embargo, su destino la condujo a la esclavitud, siendo vendida a un hombre versado en el arte esotérico maya. Aprendió con destreza el oficio, realizando curaciones y encantamientos que ganaron el cariño del anciano brujo. A medida que los años transcurrían, el anciano en su lecho de muerte, le otorgó a Manuelita un regalo peculiar, un pequeño barco tatuado en su brazo que, según él, le permitiría escapar de cualquier peligro. Libre de su amo, Manuelita llegó a la ciudad de Santiago de los Caballeros. Su presencia inspiraba respeto y lujuria, siendo su belleza tan extraordinaria que parecía única en Guatemala. Pronto, la llamaron la tatuana, en referencia al tatuaje que llevaba. Adquirió una modesta casa que, de manera mágica, creció hasta convertirse en una majestuosa mansión. En este escenario, celebraba fiestas nocturnas y diurnas, donde el licor y las compañías femeninas nunca escaseaban. A pesar de ser odiada por las mujeres del pueblo, los hombres, casados o solteros, sucumbían a la magia de la lujuria y el alcohol que Manuelita ofrecía. Las autoridades eran conscientes de estas actividades, pero muchos de ellos también caían bajo el hechizo de la enigmática mujer. Una noche, mientras la música y la risa llenaban el aire, golpearon la puerta de su mansión. Manuelita, sin prestar atención, continuó bailando. Al abrir la puerta, se encontró con hombres armados, pero en lugar de resistirse, los invitó a unirse a la fiesta. Uno de ellos le entregó un papel, revelando una orden de la Santa Inquisición. La acusaban de brujería y de desafiar los preceptos de la iglesia. Detenida, Manuelita fue llevada al calabozo del palacio del ayuntamiento. Allí permaneció encerrada durante casi dos meses hasta que un comisionado del santo oficio llegó, leyó las acusaciones y la condenó a ser quemada en la hoguera. Antes de su ejecución, se le concedió un último deseo y Manuelita pidió un trozo de carbón. Esa noche, después de la cena, el guardia le entregó el carbón a Manuelita. Llena de alegría, comenzó a dibujar en la pared de su celda un océano y un barco, usando el tatuaje como referencia. Mientras pintaba, rezaba y de repente un olor a azufre impregnó el lugar. El guardia atónito presenció cómo el mismísimo diablo asistió a Manuelita para subir al barco dibujado, escapando entre trazos de carbón. Aunque muchos consideraron las palabras del guardia como producto de un hechizo, la leyenda persiste. Se dice que en días lluviosos aún se puede avistar a la tatuana navegando en su barco de carbón, condenada por Satanás a hacerlo por toda la eternidad. La celda donde estuvo detenida Manuelita aún existe, con los brazos dejados por la bruja grabados en sus paredes como testamento de su misteriosa historia. La mujer de piedra El panteón de Herrera también conocido como el panteón de los pobres se erige como uno de los cementerios más destacados en la zona conurbada de Zacatecas. Una mañana cuando el personal llegó para abrir el panteón se encontraron con una escena que dejó al velador Ramiro visiblemente afectado y temblando de miedo. De manera inesperada Ramiro entregó las llaves y renunció a su trabajo de forma definitiva compartiendo con el personal una experiencia aterradora que lo marcó profundamente. Según el relato de Ramiro durante una madrugada mientras desempeñaba sus labores habituales empezó a escuchar el desgarrador llanto de una mujer. Intrigado y desconcertado salió a explorar el panteón en busca de la fuente de aquel lamento. Su búsqueda lo llevó hasta una de las tumbas donde encontró a una mujer recostada sobre ella. Inicialmente Ramiro pensó que era una persona que recién había perdido a un ser querido y había entrado al panteón para llorar. La mujer de espaldas a él parecía sumida en la tristeza. Ramiro se acercó lentamente para informarle que no podía permanecer allí y ofrecerle ayuda para salir. Sin embargo al tocar su hombro la supuesta mujer se reveló como una figura de piedra con un rostro rígido y una mirada triste que dejó a Ramiro atónito. Incapaz de soportar la situación salió corriendo del cementerio para esperar a sus compañeros afuera. Al escuchar la experiencia de Ramiro sus compañeros le revelaron que no era la primera vez que algo así sucedía en el panteón de Herrera. Compartieron la leyenda que rodea a esa tumba en particular. Según la historia la mujer de piedra perdió a su hijo hace muchos años y desde entonces acudía todas las tardes a llorarle a su tumba. Sin embargo un día entró y ya no salió. En su lugar apareció la figura de cantera sobre la tumba de su hijo. Aunque algunos podrían atribuir el encuentro de Ramiro a la atmósfera lúgubre del panteón y su imaginación. La leyenda persiste entre los vecinos y pobladores cercanos. Aseguran que el llanto de la mujer se sigue escuchando durante las noches y algunos afirman haberla visto moverse en las madrugadas. Además la tumba ha adquirido un carácter extraordinario ya que las flores dejadas sobre ella permanecen frescas por más de un mes. Un fenómeno que invita a la comunidad a comprobar por sí misma. La mujer de piedra custodiando la tumba de su hijo ha convertido este lugar en un punto de interés dentro de Zacatecas y del mismo panteón. Su presencia envuelta en misterio y nostalgia sigue intrigando a quienes se aventuran a explorar este rincón del pasado. La mujer errada A finales del siglo XVI en la calle Puerta Falsa de Santo Domingo hoy conocida como República de Perú vivía un solitario clérigo. Este hombre debido a su soledad tomó la decisión de buscar una compañera sin importar romper sus votos como devoto de la iglesia. Sus acciones no eran bien vistas especialmente por su compadre un herrero profundamente religioso que vivía a unas calles de distancia. El herrero comprometido con su fe le aconsejaba al sacerdote que se alejara de esa mujer ya que su vida tenía otro propósito y una vocación especial. Sin embargo el sacerdote se resistía a dejar a la mujer pensando que su elección no afectaría su labor como sacerdote pero una noche algo extraño sucedió al herrero un sonido inusual en la tierra lo despertó seguido de fuertes golpes en su puerta al abrir se encontró con dos hombres que llevaban una mula amarrada le dijeron que el sacerdote los había enviado para que errara la mula antes de un viaje al amanecer el herrero confiado en su labor clavó cuatro enormes cerraduras en las patas del animal y dejó que los mensajeros se llevaran la mula sin embargo al amanecer se sorprendió al descubrir que el sacerdote aún estaba en casa durmiendo al lado de su mujer confundidos creyeron que se trataba de una broma riéndose por un momento pero al preguntar al clérigo sobre el motivo del supuesto viaje este negó haber enviado mensajeros y expresó su desconcierto la confusión se volvió horror cuando descubrieron que la mujer yacía muerta en la cama con las cerraduras clavadas en manos y pies las mismas que el herrero había colocado a la mula la noche anterior su rostro estaba rígido sin signos de respiración ambos paralizados por el miedo observaron los azotes del látigo en el cuerpo de la mujer un escalofrío recorrió sus espaldas al darse cuenta de que habían sido castigados por demonios la mujer convertida en mula había sufrido el castigo por la mala acción que estaban cometiendo el terror se apoderó de ellos al comprender la oscura realidad de la situación en un momento de pavor pensaron en cómo deshacerse de la mujer errada ante la extrañeza y el horror de la escena llamaron a otros sacerdotes para contarles el evento extraordinario en un acuerdo decidieron enterrar a la mujer en la misma casa cavando un hoyo y prometiendo no hablar más del asunto el sacerdote presa del miedo huyó de la ciudad mientras uno de los testigos reveló el evento ante la gente este oscuro episodio dio origen a la leyenda de la mujer errada dejando una marca imborrable en la memoria de aquel pequeño rincón la candileja esta leyenda se teje entre los llanos venezolanos y colombianos donde se cuenta la historia del espíritu de una mujer que sufrió un destino trágico fue quemada viva en su propia casa junto a sus dos hijos la creencia popular sostiene que su espíritu deambula en busca de viajeros a quienes ataca un detalle peculiar es que ante su presencia los viajeros no deben rezar ya que a diferencia de otros espectros paranormales este ser es atraído por los rezos se dice que en cambio se puede evitar su persecución llevando consigo una soga de arrastre en un bolsillo o acostándose boca abajo hasta que se aleje la trágica figura de esta mujer según la leyenda llevaba el nombre de candelaria su esposo don esteban era conocido por ser un hombre parrandero amante del trago y mujeriego a pesar de su extraordinaria belleza candelaria vivía atormentada por los celos y la ira en un fatídico día don esteban se preparaba para asistir a una fiesta llamada san juan pascual pero por razones desconocidas decidió no llevar a su esposa llena de ira y celos candelaria tomó una drástica decisión en presencia de sus dos hijos sigifredo y el segundo cuyo nombre coincidía con el de su padre tomó un hacha de rajarleña y mató a su esposo obligó a sus hijos a ayudarla a enterrar el cuerpo en la sabana con el tiempo candelaria también falleció y al rendir cuentas ante el supremo fue castigada su condena la transformó en una bola de fuego errante cuya misión es perder a los caminantes que se crucen en su camino otra versión de la leyenda sostiene que este espectro es el alma de una mujer que decató a su único hijo destinado a convertirse en obispo como castigo fue condenada a vagar por los caminos convertida en una bola de fuego perdiendo a los caminantes que se encuentren en su sendero este espíritu se manifiesta con mayor frecuencia durante los meses de verano tejiendo un manto de misterio y temor en las noches de aquellos que transitan por los llanos la dama azul en los albores del siglo 20 margarita salvó disfrutaba de la opulencia en una lujosa casona en el barrio sobrado de montevideo acompañada de una numerosa servidumbre mantenía una relación especial con sus criados su rutina diaria incluía paseos vespertinos por la hermosa avenida Bouchenthal una costumbre que tanto le agradaba que sus familiares mandaron a hacer un cuadro donde posaba sonriente con su vestido azul este cuadro adornaba la sala de estar presidida por una chimenea cuyas llamas daban una peculiar sensación de movimiento a la figura impasible de margarita sin embargo en 1920 una misteriosa enfermedad empezó a consumir a margarita desde dentro recluida en su cama rodeada de criados preocupados el azul de su vestido dejó de ondear en sus paseos diarios por la avenida Bouchenthal una docena de doctores la atendieron perplejos ante la ausencia de causas aparentes para la declinación de su salud los últimos días de octubre de 1920 trajeron consigo lamentos prolongados de margarita resonando ocasionalmente desde varias calles a la redonda especialmente cuando el ventanal de su habitación permanecía abierto finalmente en ese mismo mes margarita falleció sumiendo la casa en un profundo pesar los sirvientes fieles a su deber permanecieron en la casa durante un mes para asegurar su protección y evitar el abandono durante ese tiempo los criados experimentaron fenómenos inexplicables aseguraban que el portón se encontraba entreabierto y juraban haber visto el fugaz movimiento del vestido azul alejándose por buchental además la chimenea se encendía misteriosamente y el cuadro de la dama de azul aparecía vacío en más de una ocasión se cuenta con asombro que desde el jardín se escuchan lamentos tristes de margarita de tanto en tanto al ingresar a la casa algunos afirman sentir un escalofrío al divisar la silueta azul junto al gran ventanal mientras tanto el retrato vacío de la dama de azul permanece como testigo mudo de estas extrañas y sobrenaturales escenas que envuelven la mansión la mariángula a través del tiempo la historia de mariángula ha evolucionado en distintas versiones pero la más conocida relata la vida de la hija de un hacendado en la ciudad de Cayambe alegre pero desconfiada debido a su comportamiento maría disfrutaba de crear problemas y enemistar a sus amigos con chismes y rumores su dedicación a intrigas y su desinterés en aprender habilidades domésticas se hicieron evidentes cuando se enamoró de manuel un hombre que apreciaba la cocina y se vio obligada a aprender de su vecina doña mercedes maría sin reconocer su ignorancia visitaba a doña mercedes día tras día para obtener recetas sin embargo su arrogancia llevó a doña mercedes a darle una lección al pedir la receta para hacer un caldo de tripas con pusún maría recibió la instrucción de robar las vísceras de un difunto en el cementerio a pesar del espanto inicial maría aparentando saberlo todo siguió las indicaciones al día siguiente maría preparó el macabro plato para manuel quien lo disfrutó sin sospechar sin embargo esa noche los aullidos lastimeros y el resplandor fosforescente anunciaron la venganza del difunto al que maría le robó las tripas el espectro reclamando su posesión arrastró a maría fuera de su casa y nunca más se supo de ella en otra versión de la historia maría angula es una niña de 14 años que ayuda a su madre a vender tripa mishki en quito desobedeciendo las órdenes de su madre maría gastó el dinero en jugar con amigos y decidió robar tripas de un difunto para evitar el castigo sorprendentemente el plato fue un éxito pero la venganza llegó en la noche el difunto reclamó sus tripas con aullidos lastimeros y el espectro se acercó a maría quien se encontraba paralizada desesperada por evitar el tormento maría tomó una navaja y se rajó el estómago en canal ofreciendo sus propias tripas al espectro que la tormentaba la patasola la patasola una figura monstruosa con una única pierna terminada en pezuña se caracteriza por su aspecto aterrador cabellera enmarañada pequeños ojos de tigresa y una boca grande con colmillos enormes según la tradición es un alma en pena que deambula sin rumbo castigada por haber deshonrado a su marido se la describe como una especie de vampiro feroz con un insaciable apetito por carne y sangre humana capaz de atacar y devorar a sus víctimas en el tolima grande un humilde campesino vivía con su hermosa esposa e hijos en una parcela alquilada la historia toma un giro cuando el dueño de la hacienda deseando una relación clandestina se fija en la joven esposa del campesino la mujer distante y fría lleva al campesino a confesar sus penas a un amigo quien revela el amorío con el hacendado traicionado y entristecido el campesino agradece la sinceridad de su amigo y lleno de ira y dé a una prueba para confirmar la traición finge ir al pueblo por un encargo y en cambio se esconde en el monte para espiar a su esposa aquella noche el hacendado llega a la casa y al verla traición el esposo enfurecido de capita al amante el campesino sentenciado a la cárcel vuelve tiempo después para vengarse prende fuego a la casa con sus hijos dentro la leyenda de la patasola se entrelaza con este relato de traición y venganza ya que el alma en pena se dice que vaga entre matorrales y selvas la patasola según algunos puede aparecer como una mujer bellísima que atrae a hombres solitarios en el bosque pero se transforma en una criatura horrible con ojos de fuego boca desproporcionada y dientes felinos se cuentan historias de lamentos de una mujer extraviada que atrae a los incautos para luego atacarlos chuparles la sangre y triturarlos con sus colmillos afilados la advertencia en la leyenda es clara si alguna vez te encuentras con una mujer extraordinariamente hermosa en el monte que intenta encantarte piensa dos veces podría ser la temida patasola la dama verde la dama verde de wajiawa o simplemente la dama verde es supuestamente una mujer que visitó el área de wajiawa gulch y el jardín botánico de wajiawa con sus hijos hace muchos años en algunas versiones se dice que la madre cruzaba el barranco en lugar de cruzar el puente o cualquier camino porque tenía un miedo mortal de que los autos atropellaran a sus hijos de todos modos uno de los niños se perdió en el bosque y nunca más fue encontrado en algunas versiones ella fue a buscar ayuda para encontrar al niño desaparecido y nadie la ayudó por lo que regresó al bosque con sus otros hijos y nunca más volvió a ver a ninguno de ellos la madre estaba tan destrozada por la pérdida de su hijo que finalmente muere a causa del dolor y el estrés de todo hasta el día de hoy frecuenta el área de wajiawa gulch junto con el área del jardín botánico de wajiawa e incluso el área de la escuela primaria wajiawa se dice que la mujer fantasmal es de apariencia verde de ahí el nombre de dama verde y que también tiene escamas verdes parecidas a peces junto con dientes dentados y cabello cubierto de algas obviamente no es algo con lo que te gustaría toparte en el bosque oscuro y espeluznante como si eso no fuera lo suficientemente aterrador también se dice que ella todavía está buscando a su hijo desaparecido y se llevará a cualquier niño que encuentre la mujer verde también tiene muy mal olor probablemente debido a la materia vegetal en descomposición que cubre su cuerpo muchos de los que de repente perciben el olor a material vegetal en descomposición creen que eso significa que está cerca relatos escritos y adaptados por ramiro contreras del inglenos de gramero�� guest en rive re 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 Gracias por ver el video.